Bueno, después de un análisis de ese comunicado y del curso que ha seguido en las páginas que usualmente usa el ELN para comunicar, hemos llegado a la conclusión junto con los indicios del presunto autor material capturado en Barranquilla, que el ELN es el autor de estos atentados, no solo el de Barranquilla, sino también el de Soledad y el de Santa Rosa en Bolívar. Hay elementos probatorios que nos muestran la lista de materia prima que necesitaba el terrorista para poner los explosivos, tomas sobre las estaciones de policía, planos, etc. Eso significa que el ELN ha optado por el terror. Las fuerzas armadas, fuerzas militares y policía tienen la instrucción del presidente Santos de mantener la ofensiva. En este mes de enero se han dado duros golpes contra el ELN a nivel de sus cabecillas en distintos lugares, especialmente en el frente oriental. Y vamos a mantener esa ofensiva hasta que el ELN entienda que la lucha armada no es la vía para la política en Colombia. Y vamos a mantener esa ofensiva hasta que el ELN a nivel de sus cabecillas en Colombia. Y vamos a mantener esa ofensiva hasta que el ELN a nivel de sus cabecillas en Colombia.